Estudió la carrera de la vida dando vueltas por el mundo y finalmente ha terminado pilotando globos en la Capadocia, en Turquía. Madrileño aventurero, Sancho González Grimm, ¿qué tal estás? Encantado de conocerte. ¿Madrileño de dónde? Villafraca del Castillo. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en Capadocia, en Anatolia Central. Este es el sitio más importante del mundo en número de pasajeros volados. Hoy puede que volemos 2.000 pasajeros en el aire a la vez. Ese es mi globo, que es para 28 personas, de las más grandes que hay aquí. Me pongo los guantes y... Oye, ¿y a ti cómo se te ocurrió esto de volar en globo? Porque mi padre Jesús González Grimm, primera licencia a España desde pequeño, vuelo en globo. A los 15 fui campeón del mundo junior, luego estuve en Egipto en el 2009 y ahora estoy aquí. Ahora lo voy a echar. ¿Cuánto se tarda? ¡Guau! Unos segundos, levantarlo. Prepararlo 20 minutos. Ah, que vas a colgar la bandera de España. Una bandera de España. How are you? Everybody happy? ¿Cómo tal y vos? ¿Cómo se va? ¿Qué bien? ¿Nosotros sabemos hacia dónde vamos, Sancho? Nos vamos donde nos lleva el viento. Cada vuelo es diferente. Subo y bajo y voy tratando de ir donde yo quiera, más o menos. Bueno, es espectacular la vista, Sancho. Estamos en el sitio más importante del globo. ¿Y cómo se le ocurre a tu padre sacarse la licencia de globo? Pues era corresponsal de guerra. Y vino un americano, reinventó el globo de aire caliente, vino a España, le hizo una entrevista, le gustó tanto que se fue a Inglaterra, se sacó el título, se compró un globo y vino a España. En el año 72, así. En febrero hizo una travesía con Tomás Feliu, Rius, un catalán, desde España a Venezuela. De América a Europa han hecho 20 personas en cruce, pero al revés solo ellos, son récord del mundo. Mirad, esto es el Valle Rosa. Esto es como un día en mi oficina, cada día hago esto. Despego, me voy por ahí, vuelo un poco por el valle, subo y voy para otro sitio. ¿Y qué tipo de turistas vienen aquí? En verano todos españoles. Y luego, cuando no es verano, desde Brasil, Argentina, México vienen algunos, Colombia vienen muchísimos, y orientales también. Para nosotros son unos pasajeros exquisitos, porque no pasa la mitad que un alemán, y les encanta el vuelo, hagan lo que hagan. Aquí hay como 18 compañías, cuando vine yo había 6, 7, 60 globos y ahora hay 120. Ahora mismo estamos en el aire 2.000 personas. La primera compañía que hubo aquí es esta de Cappadocia Balloon, una inglesa y un sueco, pues vinieron aquí una vez, hicieron un vuelo de prueba, les gustó tanto que se pusieron aquí. Montaron ahí una empresa de globos y volaban aquí ellos solo, estuvieron casi 15 años aquí. Yo he tenido que emigrar, soy un expatriado, no soy mi patria, estoy fuera. Porque en España no se puede volar en globo. Se vuela en Segovia, en Segovia, en Olod, en Vic, en Cataluña, vuelan más de la mitad que en toda España. No hagan por hacer esto, si te gusta. Todo esto va bien hasta que hace un poquito de viento y se hace mucho más viento, entonces ya. Vamos a meternos aquí, vamos a zambullirnos en este vallecito. Todo esto son 5.000 kilos de peso volando. Esto es basalto y caliza debajo. ¡Cuidado! ¡Be careful! ¡Guau! Estas son las chimeneas de las hadas, que es lo típico de Cappadocia, estas formaciones rocosas. Hoy tenemos mucha suerte, oye. Y ahora ya a lo mejor vi un águila, o un halcón o algo. ¡Guau! Es increíble, Sancho, ¿cómo dominas el globo? Bueno, de lo que hago cada día. Es que para mí es como nada. ¡Qué bonito! Y todos esos agujeros eran donde vivía la gente antes. Aquí vivían 5.000, 10.000 personas. Mirad, ahí es Chao, sin que la gente vivía ahí antes, en las casas de la derecha y ahora en la izquierda. Creo que te llaman Sancho 20 centímetros. Un poquito, sí. Explícame esto. Pero 20 centímetros porque he pasado 20 centímetros de las rocas. Si pasas un poquito más... Me quieren llamar Sancho 10 y digo, no, no, que no me como ni una rosca. Me da mala suerte. Sancho, 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 right, left. Cuidado, mirad, mirad, mirad lo de 20 centímetros, ¿veis? ¡Guau! Hago vuelos en globo, paellas y masajes. ¿En serio? Y soy muy simpático, claro. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo va vosotros? ¿Ven? ¿Todo bien? Sí, es bueno el piloto, ¿eh? Es como todo, cada vez hay más de todo. Había una tienda de alfombro cuando llegué a dos y ahora hay 500. Bueno, qué guay. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito, espectacular. Este sea el mejor lugar del mundo para volar en globo, ¿no? Porque se hace un vuelo en tres dimensiones, ¿entiendes? Te metes en los valles, subes, sales. Vienes a Capaducia para hacer esto, surfear los valles. Estamos en el centro geográfico de Turquía, casi. Estamos en el centro de Capaducia. Estamos aquí en medio de Tol Coyor. Bueno, Sancho, qué sensación más mágica. Estoy alucinando. Y perfecto, de las condiciones de tres kilómetros por hora, cuatro o cinco, son las perfectas para aquí. Pero, claro, los pasajeros no pueden volar un día, entonces es lo que le toque a ellos. Cuando llegaste aquí, ¿habías oído hablar de la Capaducia? Nunca había oído hablar. Nada, no sabía nada. Ni que existía. Nada. Mirad un águila, ¿veis un águila por allí? Viven aquí, porque este sitio es muy poco accesible para los lobos o los zorros, lo que sea. Sí, amigo. ¿Nasas en? Ah, venga, pues a ver si podemos juntarnos. Espérate, no te muevas, que voy para allá. ¡David! ¡Amigo! Que algunos pilotos están un poco sordos de la... Que no le des al Furufu, eh! ¡Baby! ¡Hola! 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 ¡Madrid! ¡Ni-a-ni-a-ni-a! ¡Chin, chin, chin, chin! ¿Good? ¿Happi? ¡Hello! Hay pasajeros aquí de... Oye, pero que estamos muy cerca del globo. Bueno, ahora, mira, tan cerca, mirad, nos vamos a dar un besito. ¡Celo! Mira, le hemos dado y de hacer rebujo. Eso se llama carambola globera. ¿Este no lo conozco? Pues no me junto con ello, para que yo lo que conozca. ¿Y es fácil hacerse amigos aquí en la capacidad? ¿No es que quieres hacerte amigo y se va volando? ¡Guau! Estamos subiendo un poquito para dar una vueltecita un poco en altura, ¿no? También es muy bonito. ¡Qué bonito! ¿A cuánta altura podemos estar ahora? Ahora a 600 metritos. ¿Cuánto cuesta un globo de estos? 100.000 euros. Hemos tocado, adiós, Dios mío, estamos arriba. ¡Adiós, Cappadocia! Volvemos en un minuto. ¡Mira, el globo! Llevamos un arco iris. ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! Estamos yendo a 30 km por hora ahora mismo. Ya hemos ido a 30 km por hora. No se nota nada, ¿eh? Es increíble. Mi padre cuando cruzó el Atlántico iba a 150 km por hora. No se nota nada. Les digo a mis pasajeros, por favor, ahora voy a hacer el aterrizaje, que es un poco difícil, tengo que estar muy pendiente. De repente oigo, chico, chico. Pensaba que era el chico de los helados. Chico, chico. De repente me gira la cara así y me ha dado un flashazo para hacerme una foto que me quedé unos segundos sin ver y al lado unos cables de subir, digo, es que no la pegamos. Cada sitio de aterrizaje es nuevo completamente. El árbol. ¿Qué árbol? Nada. Ahora tengo que aplicar mi técnica 20 cm para nodar con la chimenea. ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni, perfecto. ¡Chin-chin-chin! ¡Quieto, parao, Manolo! ¡Chachán! ¡Ya hemos acabado! ¡Toma! ¡Everybody happy! ¡Perfecto! ¡Gracias, apuigado, Duncan! ¡Peregoo! ¡Chachán! ¡Toma, dale! ¡Mira, este pobre no lo ha conseguido! ¡Pueba no superar! ¡Nya, ña! ¡Nosotros sí! ¡Bien! ¡Very good! Es una lucha interminable, el León con la gacela. Vamos, tirar ahí. El piloto le da mucho calor, sube mucho, entonces ellos no pueden. Tienes que ser un poco más fino. Hasta aquí llegó el día de trabajo de hoy. Finito. O sea, ¿que trabajas una hora? Una horita. Bueno, mientras voy, me despierto, desayuno. Y he ido al baño, pues tres horas. Ok. En total. Pues nada, aquí estamos. Hemos aterrizado después de un vuelo maravilloso y ahora se pinta con champán. ¡Qué guay! No tiene alcohol, es como Red Bull, apple juice. ¡Chin, chin! ¡Qué bueno! ¡Salud! ¡Por un vuelo estupendo, Sancho! ¡Maravilloso!